¿Alguna vez has escuchado esto de tomar tu propia orina para sobrevivir? Ya es como todo un estereotipo de supervivencia, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si tomas tu propia orina para poder sobrevivir? Creo que no soy el único que ha visto este cara de nepe en su programa de supervivencia en el que se ha tomado su propia orina para sobrevivir. Creo que se hizo viral ese programa gracias a eso porque hay incluso personas que en la vida han visto ese programa pero nada más ven su cara en un meme y ya sabes de qué se trata y que es la persona que se toma su propia orina para poder sobrevivir. Cuando atrás tiene todo un equipo de producción con cámaras, agua y todo lo necesario. Es más, estoy seguro de que ni siquiera tomó orina, pero bueno, ese no es el punto de este video. Yo estoy aquí para decirte exactamente qué te pasaría si tú intentaras tomarte tu propia orina para poder sobrevivir. Porque creo que está de más decir que esto no es algo que deberías de intentar en tu casa. No solamente porque es asqueroso y porque seguramente nadie se atrevería a hacerlo, sino porque no sabemos exactamente qué nos pasaría, pero igual da curiosidad saberlo. Así que bueno, de entrada déjame decirte que espero que esto nunca te pase. O sea, espero que nunca estés en una situación en la que realmente tengas que tomar tu propia orina para vivir. Pero digamos que por alguna situación de mala suerte te quedarás en una situación extrema en la que tienes que hacer todo para sobrevivir. Y ya no tienes comida ni agua y el único líquido que tienes cerca es tu propia orina. Pues seguramente has escuchado sobre los astronautas que se toman su orina en el espacio, pero ellos tienen sistemas de desfiltración de alta tecnología y tú no. Como por ejemplo el surragua que pueden ver en Wefere Cajas donde abrió un filtro que convierte el agua sucia en agua potable. Y esto es porque los astronautas no pueden llevarse muchos litros de agua porque pesan mucho. Y llevar cada kilo al espacio es carísimo. Así que invierte mejor en un buen filtro de agua que estar llevando garrafones a naves espaciales. Ahí cada kilo cuenta. Así que como decía, ellos tienen esta tecnología. Tú tienes probablemente un palito que te encontraste en el piso y esa es la máxima herramienta tecnológica que tienes. Y tu celular que pronto se le va a acabar la pila, así que probablemente en este momento de desesperación estás viendo este video para saber si debes tomar tu orina o no. Y para esta altura ya te desesperaste de que estoy hablando de astronautas en vez de darte la respuesta. Pero no te desesperes, ya voy para allá. De entrada déjame decirte que tu mejor opción es beberla directamente así como lo hizo Aaron Ralston cuando estuvo atrapado en un cañón con 127 horas antes de poder escapar y ser rescatado que hasta le hicieron una película en la cual está muy cool, te la recomiendo. Ralston es un montañero estadounidense y orador público actualmente. Se hizo súper famoso cuando en mayo del 2003 estaba descendiendo en Barrancos de Utah cuando se quedó atrapado por más de 127 horas y se vio obligado a amputarse el brazo derecho él mismo con una navaja multiuso, sin filo, para poder liberarse. Y quién diría que entre los usos de una navaja multiuso se estaba cortarte el brazo para sobrevivir. Pero bueno, así fue después de que su brazo se quedó atrapado en una piedra. Y así sobrevivió, así que por lógica tú también deberías de sobrevivir, ¿no? Pues resulta que la respuesta no es tan fácil como eso, ya que dependiendo mucho del entorno un adulto puede sobrevivir hasta 3 semanas sin agua y hasta 3 semanas sin comer. Pero esa pequeña posibilidad se cierra rápidamente cuando estás deshidratado, enfermo o ambos. Por esta razón el ejército tiene un manual de campo donde tiene una lista de cosas que no debes tomar dependiendo de la ocasión. En esta lista incluye cosas como por ejemplo jugos de pescado, sangre, alcohol, agua de mar, orina y a pesar de que algunas personas afirman que en casos extremos tomar nuestra propia orina puede hidratarnos, lo cierto es que es totalmente falso y solamente es un mito urbano. Tomarte orina es pésimo, o sea, obviamente es malo, pero yo estoy hablando de que en serio es malo. Incluso si estás en una situación extrema. De hecho, no solamente no ayuda a hidratarte, sino que produce un efecto contrario haciendo que te deshidrates más rápido. O sea, no solamente es que no es muy bueno, sino que es contraproducente. Es mejor no tomar nada a tomar orina. Y es que, o sea, mientras mayor sea la concentración de los contaminantes que tengas tu orina, mayor va a ser el riesgo. Y en una situación de supervivencia lo más probable es que estés muy deshidratado, con tu orina muy concentrada y de un color muy amarillento. Entonces cuando descompones la orina podemos ver que no es muy diferente del agua de mar, ya que por lo general es más del 95% de agua con una combinación de subproductos que incluyen sodio, cloruro, urea. O sea, que el agua de mar en comparación es 96.5% de agua y 3.5% de sodio y cloruro. Así que tomar tu orina es básicamente lo mismo que tomar agua de mar. Y si esto fuera potable, entonces el problema del agua en el mundo estaría resuelto. La gente podría ir a tomar agua del mar y listo, nunca se nos acabaría el agua. Pero no, el agua de mar no te hidrata. Así como tu orina tampoco la hace. Y para deshidratarte, pues mejor no tomes nada. Y para empeorar las cosas, si sigues tomando la deshidratación severa, puede hacer que tengas presión arterial demasiado baja. Y la presión arterial demasiado baja significa menos flujo de sangre en órganos vitales, como por ejemplo el corazón, los pulmones y los riñones. Y estos pueden dejar de funcionar o fallar como el resultado. Así que de la nada igual te da un paro cardíaco. Obviamente por tomar un trago de tu orina no te va a pasar, pero si neta no encuentras agua y haces eso un par de días seguidos, vas a llegarte con una situación en la que te vas a morir. Y es que el problema es que, o sea, como si ibas a estar tomando un líquido, entonces vas a sentir que sí estás hidratándote. Pero al cabo de un par de días te va a terminar dando un paro cardíaco. Y agregando un poco de más cosas a esta situación, la orea puede ser muy dañina para ti. O sea, la orea es un compuesto químico cristalino e incoloro que se encuentra muchísimo en la orina y en la materia fecal. Y se supone que no debe de estar en tu cuerpo. Es por eso que tus riñones lo filtran de tu sangre y lo pasan a la orina para que la saques de tu cuerpo. O sea, que normalmente esto lo sacas de tu sistema. Por algo lo desechas y no te lo quedas. Pero si lo tomas con tu orina, entonces tus riñones tienen que esforzarse el doble para filtrar todo eso, que es adicional, lo que podría provocar insuficiencia renal. Y es que es lógico, tu cuerpo se está esforzando en desechar todas estas cosas y después vuelves a tomártelas haciendo que les estés dando una bebida súper concentrada de todo eso que tienes que desechar. Así que tomar orina puede ser lo peor que puedas hacer en tus riñones. Y para terminar, están las bacterias. Que por alguna razón, este es otro mito urbano que la gente cree. Mucha gente piensa que la orina es estéril, pero no es cierto. Según un estudio, contiene al menos 85 especies de bacterias diferentes. Y algunos de los más comunes son las estafilococos, que se sabe que causan intoxicación. O sea, que esto es lo que tienen los mariscos que están pasados y pescados también. También están los antinomices, que están en la mayoría de las veces en infecciones de las encías. Así que, o sea, dime, si lo que quieres es encías lastimadas, náuseas y órganos que caen mientras buscas rescate, lo mejor que puedes hacer es tomar orina. Y a pesar de todo lo anterior, sí es posible beber orina sin padecer efectos negativos. Por ejemplo, una persona sana y bien hidratada que tenga orina clara casi transparente puede llegar a tomar perfectamente un par de tacitas de su propia orina. Ya que, sin ser completamente estéril de microorganismos, no contiene elementos o microbios nocivos. Bueno, que puedan enfermarte de inmediato, como los que se encuentran en agua contaminada con caca. Así que, la única manera de poder tomar orina de forma segura en esta situación de supervivencia y de deshidratación es eliminando los contaminantes disueltos en ella. O al menos, llevarlos a niveles insignificantes. Así que, para eso solamente hay dos maneras de hacerlo. Una es realizando el proceso de ósmosis inversa, que implica una presión extremadamente alta para forzar al agua a través de una membrana que literalmente solamente permite el paso del agua, ni siquiera la sal. Y para eso, pues, necesitas un filtro especial. O sea, es bastante difícil si no tienes herramientas para hacerlo. Y la otra opción es realizando el proceso de destilación-evaporación. Y consiste en aplicar calor a la orina hasta que se evapore en agua más limpia y este vapor se condense en un recipiente diferente para poder tomarla. Pero esto es tardadísimo porque tienes que ir evaporándola y pasándola a otro recipiente. Pero al menos, las pocas gotas que vayas sacando sabes que son seguras para tomarse. Aunque, bueno, el olor y el sabor probablemente va a ser más difícil de sacarlo. Además, la mayoría de las veces que te quedes perdido o en una situación de supervivencia probablemente te encuentren antes de que tengas que llegar a estos extremos. Así que lo mejor que puedes hacer es quedarte en la sombra esperando en vez de gastar energía y deshidratándote tomando tu propia orina porque lo viste en la tele y listo. Jesús Tapia41 dice ¿Por qué te salen lunares en el cuerpo y qué pasa si te los sacas? Corre al miento de que si te los quitas te puede salir otro en el mismo lugar y hasta se te puede producir cáncer. Espero puedas hacer un video al respecto. Un saludo grande. Es que, o sea, los lunares son parte de tu piel. Es parte de la producción de melanina que tienes ahí. No es como que sea un defecto ni nada. Simplemente es una pigmentación que se acumuló en tu piel. Entonces, si te la quitas, va a volver a salir ahí. Es como si dijeras Oye, si me arranco este pedazo de piel, ahora voy a salir negro y de repente si me lo vuelvo a arrancar, ahora voy a salir pelirrojo. Pues no, es parte de tu piel, ya sabes. Entonces, si te quitas un lunar, va a salir así de nuevo. Y lo mismo pasa con cualquier cosa que tengas. Es genético. No es como que te lo puedes quitar. Bueno, obviamente te lo pueden quemar y es todo un procedimiento raro. Pero a simple, o sea, como que a grandes rasgos, si tú te arrancas un lunar, si no lo haces desde un procedimiento médico, pues te va a volver a salir. Y si te puede dar cáncer, pues sí. O sea, sí, se puede convertir en un melanoma y esto siempre puede considerar que se... Bueno, esto siempre puede dar la posibilidad de que se convierta en cáncer. Así que, di no al cáncer y di no a los lunares. Goombol Extreme dice... Hola, güefere, ¿por qué cruzamos los dedos para atraer la suerte? No es para atraer la suerte, simplemente nos da tranquilidad. O sea, hay veces en las que, como sabemos que no tenemos el control sobre ciertas cosas, como que es bueno hacer ciertas cosas que nos den paz interior. Aunque realmente no cambia nada, ya sabes. Es como decirle a alguien, oye, cuídate antes de que se vaya. De por sí, si va a hacer una estupidez, la va a hacer. Y de por sí, si se va a matar, se va a matar. Y de por sí, si se va a cuidar, se va a cuidar. No por decirle cuídate, se va a cuidar más. Pero aún así como que sientes cierta paz por decirle cuídate. O cuando dices, no, es que a ver si no le da cáncer. Y dices, bueno, toco madera. Y neta, sientes el impulso de tocar madera, ya sabes. Son como cosas que te dan paz interior, pero realmente no cambia nada. O sea, así cruzas los dedos diciendo, ojalá tenga 10 millones de suscriptores. Si los vas a tener, los vas a tener. Y si no los vas a tener, no los vas a tener. No importa si cruzaste los dedos. No es como que el destino diga, espérate, ¿cruzó los dedos sí o no? Sí, ah, bueno, que entonces sí dale esos 10 millones de suscriptores. Pues no, ya sabes. Y por último, pdx-xix-7edn. Dice, hola, wefres, soy un nuevo sub. Acepto la honestidad. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es el efecto mariposa? Y luego muchos corazones que se van rompiendo poco a poco. El efecto mariposa, si te refieres al mismo efecto mariposa que yo conozco, es uno en el que dice que cualquier cambio o cualquier acción que tengas hoy, en este momento, va a tener una consecuencia y una repercusión infinitamente más grande en el futuro. Por ejemplo, yo ahorita me tomo esta botella. Entonces, como ya me tomé esta botella, pues voy a tener que ir a rellenar la botella de agua. Entonces, cuando voy, me cruzo con una persona. Entonces, esa persona se queda platicando 5 minutos conmigo. Entonces, va a llegar 5 minutos más tarde a su casa. Y tal vez por esos 5 minutos llegar tarde, choca porque pasa un trailero loco que si hubiera salido 5 minutos antes no se lo topaba. Entonces, se rompe la pierna y se termina en coma durante 15 días. Bueno, todo eso pasó porque me tomé el termo. Si no me lo hubiera tomado, no hubiera salido, no me hubiera encontrado esta persona en el pasillo. No hubieran pasado toda esta serie de eventos que se van desencadenando. Entonces, lo de la mariposa dice esto, que el aleteo de una mariposa puede desembocar en un huracán. Porque, pues nada, da un aleteo muy simple, pero eso como que cambia un poquito el aire y poco a poco un efecto lleva a otro y a otro y otro hasta que termina siendo un huracán. Bueno, eso es el efecto de mariposa, espero que le hayas entendido. Espero que si sea ese y no te refieras a otra cosa de las mariposas que desconozco. Y nada, suscríbete a Wefere Cajas, Wefere News, Wefere Normal y nada, nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.